En recorrido por la zona lacustre, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya constató avances de la rehabilitación de manantiales de Urandén que nutren al lago de Pátzcuaro para su preservación. Los 15 manantiales recuperados en los últimos tres meses tuvieron la intervención del gobierno estatal, federal y de los integrantes de la comunidad para desasolvarlos. Lo anterior se informó al encabezar reunión con comuneros y autoridades, donde el gobernador aseguró que continuarán los trabajos para rescatar los cinco manantiales faltantes de Urandén y otros que se encuentran en proceso de rehabilitación, luego de no tener intervención alguna durante 30 años. Con acuerdo del gobierno y de las comunidades, se puede hacer un buen trabajo y bien hecho, enfatizó el mandatario, tras señalar que se aplarean tres meses más el empleo temporal para limpiar los manantiales que alimentan el lago. También se informó que gracias a estos trabajos y a las lluvias recientes, el lago tiene 15 centímetros más de agua, avance importante para alcanzar los 75 centímetros que se requieren para considerar una buena recuperación del mismo, informó Barret 113, Luzma Cervantes.